Debido a su posición geográfica y a la altura en la que se encuentra el municipio de Alegría, solo el 13% de la población tiene acceso al agua potable, una condición que preocupa a las autoridades municipales, dijo el alcalde René Sánchez Funes. Es bien difícil porque Alegría apenas, apenas el 13% de la población tiene acceso a agua por cañería. El 87% de la población, que es en su mayoría rural, no tiene agua por cañería. Es una situación muy difícil y un tema bastante grande y por supuesto que requiere de una alta inversión. El mayor número de personas que no cuentan con el vital líquido está concentrado en el área rural. Los esfuerzos por cambiar esta realidad en las comunidades han sido diversos, pero pocos los resultados a favor, apuntó el jefe de gobierno municipal. En este caso, hemos hecho estudios hidrogeológicos en el municipio. En el primer punto hemos perforado un pozo, que ese pozo está siendo auditado, porque a 200 metros de profundidad no fue posible encontrar agua, ese es el cantón La Peña. Asimismo también en Zapotillo tenemos ya un punto de perforación, que no hemos tomado la decisión de consejo en perforarlo, más estamos esperando que se haga la auditoría en el primer pozo para ver si recomienda seguir perforando. Mientras que en otras comunidades las estrategias sí han funcionado. Y en San Juan estamos construyendo, con apoyo de la Embajada de Francia y Fonada, en estos momentos un tanque de captación con capacidad de 100 metros cúbicos, que equivalen a 500 barriles de agua para uso doméstico, para un promedio de unas 50 familias. Estamos trabajando la cosecha de agua en el municipio, porque creo que es una de las estrategias más viables y más amigables con el medio ambiente para colectar agua lluvia, partiendo de que Alegría es un municipio que por su posición geográfica en la altura y por la alta vegetación, pues es un territorio donde llueve más a excepción de otros municipios. La realidad de las familias de las comunidades del municipio de Alegría se repiten en otras zonas del país. Por ello los llamados son cada vez más constantes al gobierno y especialmente a la Asamblea Legislativa para crear un marco jurídico que garantice agua en calidad y cantidad para la población salvadoreña.